El gobierno de Paraguay exhortó a sus ciudadanos a estudiar muy bien sus destinos al momento de planificar viajes en Latinoamérica. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública instaron a evitar territorios donde se ha dado casos autóctonos de chikungunya, como Brasil, Colombia y Venezuela. Según la directora del Departamento de Vigilancia de la Salud, Águeda Cabello, deben tomarse en cuenta los lugares donde hay circulación del virus del chikungunya para evitar contraer la enfermedad y llevarla a Paraguay.